Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Andy Viajera y en este video los llevaré a Munich, Alemania a conocer el Oktoberfest el festival de cerveza más grande del mundo dándoles a conocer algunas curiosidades y datos importantes Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, pues les comento que ya nos encontramos en Munich, Alemania y ahorita nos dirigimos hacia el Oktoberfest, el festival de cerveza más grande y popular del mundo vamos a estar conociendo un poco las carpas, vamos a tomar cerveza y obviamente les voy a mostrar del ambiente alemán, así que quédense con nosotros en este día estas personas ya van para el festival y traen sus trajes típicos alemanes bueno, les comento que desde que llegamos el día de hoy por la mañana ha estado lloviendo, no ha dejado de llover pero ese no es un impedimento para ir al festival y conocer la ciudad así que pues ni modo, gajes del oficio por allá ya dice entrada, entonces vamos a seguir a la gente para comenzar este recorrido por el Oktoberfest por si no lo sabían, el Oktoberfest, que significa festival de octubre o fiesta de octubre se celebra entre los meses de septiembre y octubre en Munich desde 1810 es la fiesta popular más grande de Alemania y una de las mayores del mundo con visitas anuales superiores a los 6 millones de visitantes este festival se celebra en el campo conocido como Terexienvisa en las inmediaciones del centro de Munich, cerca de la estación central Hoppenhof como dato curioso, cabe destacar que la primera celebración del festival fue en 1810 y se desarrolló en octubre pero poco a poco la fiesta se trasladó al mes de septiembre porque el clima es más cálido y agradable por lo tanto es más fácil atraer a muchos más visitantes para disfrutar de la cerveza hasta el anochecer las celebraciones del Oktoberfest sirven también para degustar lo mejor de la comida alemana de hecho, alrededor de 140 restaurantes y puestos de comida de Munich tienen horarios especiales durante los días en los que se lleva a cabo el festival y como dato curioso, cabe destacar que Albert Einstein trabajó una vez como electricista en el Oktoberfest y ayudó a establecer una de las tiendas de cerveza en 1896 vamos a entrar a esta carpa ya nos encontramos dentro de una casa, el ambiente está muy bueno ahorita vamos a ir por nuestro taco de cerveza y pues quédense conmigo que les seguiremos creando más de este día ¡Gracias! ¡Gracias! y cabe destacar que este es un festival muy arraigado a sus tradiciones así que toda la cerveza que se consume ha sido elaborada en Munich y solo está considerada auténticamente cervezas Oktoberfest no en vano la cerveza de Munich está considerada una de las mejores del mundo teniendo en cuenta solo tres ingredientes en el proceso de su elaboración agua, cebada y lúpulo ¡Gracias! 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 ¡Aquilo! Pues bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado nuestra visita al Oktoberfest Y recuerden que próximamente les estaré compartiendo videos sobre la ciudad de Múnich No olviden dejar su like y suscribirse al canal Hasta la próxima, bye!